señores y señores aquí estamos con chelita que es el día de la madre chelita saludar a todas las madres aquí que estamos aquí mirando saludos a todas sus madres dominicanas y no dominicanas y también a todas sus hijas que son madres también que están de legítima saludos acompañe a todos y de felicidad en el 2022 que estamos ya un año que viene esto que se va casi estamos en mitad de año quien diría sí señores y señores aquí que estamos con chelita aquí una flor bonita una flor que le trajeron bien bonita chelita bueno pues saludos a todas las hijas que son madres de chelita hija de chelita a larga distancia que están todas están por allá por acá oiga y felipito está bien no puede vendrá un día de esto el muchacho viene buena gente y a cipriancito y a leonela también qué madre pues yo no voy a ver americana me viene la de la madre que no viste a leonela con el niño no sé qué está mal un poquito está malito pero está un poquito mejor me imagino tengo que llamar a ver cómo está todo pero imagínense un saludo ya vamos a despedirnos de aquí en vivo un saludo para todos y espero que vaya bien a todos ah aquí más aquí más a marisol a marisol a marisol y a toda esa gente por allá todito vamos a llamar a la especial a mí